Amigos, se juega, esta va a ser otra gran partida. ¿Qué partida es esta? Esta, esta define el torneo. ¿Te define el torneo? ¿Qué dices, maestro? Esta es la partida que define el torneo, si gana Gonzalo es campeón. O sea, ganó. O sea, que tiene que jugar acá, chafo. Tengo que jugar a morir. Bueno, muy bien, muy bien. Gonzalo, acá va. Bueno, usted tiene que jugar. Jue lo tuyo, jue lo tuyo. Gran partida, va a ser esta. Porra, ¿qué está haciendo que nos está comentando, maestro? Otero, venía a comentar esta partida. Promete esto. Está haciendo la partida más dura. ¿Qué promete? Chamo, Chamo. ¿Qué pasó? Venía a comentar esta partida, que esta es de la madura. Damián, siempre Damián en la vuelta, en el triple 6. Estoy jugando lo que juega Poumen, estoy perdido. Hola, Poumen. Cinebus, si te colocas a escuchar los comentarios. ¿Vos ven lo que te dicen? Mata la forma. Esa palabra la pongo yo, no sé. Más, mátate. Yo te digo. Más nombres que el diablo para Poumen. Y esa, un clavo. Pero, maestro. Fuera, afuera. Los clavos son otro lugar, maestro. Los clavos, grito. Ahí. ¿Quién fue? Sí, señor. Provechito, parrón podrido. Un parrase. Ya vino Barona a gritar, ¿eh? No, lo que pasa es que te pones que pasaron para atrás ahora. ¿Quién es eso? Pues, muchachos, antes tenía vértigo en frente, ahora tiene vértigo atrás. Bueno, no sé. Se cae de cuenta siempre. Ese es un parrase. Son vertiginosos. Son dos cuestiones. Son dos cuestiones. Muerte. Cambien todo, cambien todo. Ganade, ganade. Acá. Cállese la boca, bufos. Usted no ve nada. Un parrase en cállese, por favor. ¿Usted qué habla? ¿Qué es un opinólogo? Comida. Comida chica. Pequeníes es para el final. ¿Quién está trabajando siendo? El producido no vale. ¿Cómo ha jodido? Se ve un bala. Escuchate eso. Se ve un bala. Se ve un bala. Se ve un bala. Pero, a ver, maestro. Si nos podemos escuchar los comentarios de Puma. Pásate, enfermo. Pará, pará. Déjenlo decir una jugada, Puma. Bien jugado, bien jugado, Gonzalo. Volviendo con ese burro que no tenía futuro. Y ni tiene tampoco. No sé, por ahora no tiene. Maybe tomorrow. Maybe, sí. En otro mundo. Hablando lenguas, ahora. Hablando lenguas, Kaki, ahora. Hablando lenguas. Habla inglés. Tienes que sacar ese caballo que te molesta. Eso es, eso es inglés, chavo. Te molesta ese caballo. No, no, no. Y a los golpes, eh. Doblando las torretas. Porque doblan las campanas. Doblando las torretas. ¿Qué pedo, chavo? Doblando las torretas. Multiplicando los panes. Oh. Me quiere comer con Kaki. No. Comer. Mangiare. 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 Italiano, mangiare. A menos mal. A menos mal, chavo. A menos mal, chavo. Pensamos que era turco o era ruso. A menos mangiare. Sorry. Se va ese burrito. Sorry, burrito. Es mucho, es mucho. Con mi burrito. Tu masa. No sé si hay que comer esa mierda. Cuidado. Todo se come. Aconsejate afuera. Todo se come. Se la maté. Se la maté. Se la maté. Trayendo amigos. Bueno. Arrima gente. Arrima gente. ¿Qué le pasa a Chavo? ¿Vos tan pedo de Chavo? ¿Qué le pasa a Chavo? Bájale el vaso ese. Sacá del vaso el caballo este. Sacá del vaso por comer. ¿Has pasado? Ah, bueno. ¿Te van a meter un caballo, Canky? El ulti... ¿Qué dijiste? ¿Te van a meter un caballo? ¿Qué me van a meter? El último de los caballos. Ah, silencio. El último de los caballos te van a meter. Cállate, viejo burro. ¡Cambiale! Pero no respetas al anfitrión. No respetan a nadie. Ah, no. ¡Cambiale! Estoy asustado. Ah, no quiere nada. Te salió el natural eso, eh. Obvio. Sí. ¿Ahora sí lo comés? Ahora sí. ¿Qué? Vas a morir Jarto, eh. ¿Qué es la cerveza? ¿Vas a morir qué es? Jarto. ¡A morir Jarto! Jarto. ¿Qué es Jarto? I don't know, man. Lleno. Jarto lleno. Claro. Por eso vos venís de Venezuela. Volate acá. Buscalo en el diccionario, maestro. En esos diccionarios podridos. Bueno, metéle, metéle. Metéle lo que hay que meter. Metela. El burro. Metela. Y nadie se calla. ¡Hasta las verijas! Sí, te queda un peón caseroso allá. Acá hay más de en 12. Acá hay más de en 12. En 12. ¡Más de en 12! No, no, no. En 12. No, no, no. Acá hay más de en 12. Ya canqui no sé, está asustado. No sabe lo que está haciendo. Uy. ¡Sorri! Sin jaque. ¡Oh, cuidado! Cuidado. ¡Cuidado! 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 ¿Se ha quedado amigos estos? ¡Qué gran partida que fue esta! Un diálogo de locos. Tengo una tribuna como... Y nada... Eh, eh, bueno. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué es? Lo que está bien... ¡Sorri! Sí, sorri. Pedí perdón en la iglesia. Acá te... Acá sabes lo que se te viene? El último de los jaques. El último de los jaques. ¡Ah! ¡Qué burro! dale burro bueno y bueno comete ese peón dale jaque llora ahí va, dáselo y eso que hace y eso le toca a él, pibe y bueno, me taque, juegue esa es resistir ooooh comer, comer, comer mangiare, mangiare pero jaque y eso que sin jaque, sin nada cállese la boca, cállese ha comiendo porquería, pasturaje está el jaque viejo subnormal, cállese señores de jaque qué sintomático esto pero vamos a avanzar dos veces se acaba silencio, usted está afuera se le fue se le fue tranquilamente bien, bien, bien gran partida fue esta gran deslace vimos acá felicidad gran partida gracias